Y vean ustedes cómo estamos ya cerca de la meta. El día de hoy, al 20 de agosto, tenemos 23 mil 432 millones de pesos dispersados. Esto significa que este dinero ya entró a la economía local, que ya fue cobrado, que ya está en los bolsillos de los microempresarios que lo usaron para pagar nómina, para comprar materia prima, reparar alguna maquinaria o equipo, o incluso adquirir algún tipo de herramienta. Entonces, esta cantidad va a llegar a los 25 mil millones de pesos cuando lleguemos al millón de beneficiarios. Al día de hoy, el número de beneficiarios suma 937 mil 294. Informarles que las personas que aún no han recibido están en este último tramo de la dispersión. Les pedimos nuevamente paciencia. Sé que la han tenido, pero también es por un asunto de cuidado de la salud, que no hemos hecho esta dispersión masiva. Vamos a concluir ya muy pronto con este programa. Hemos concluido también con la dispersión del crédito solidario, aquel que tomamos a los... Gracias.